Ricardo Antonio está en semifinales del Mundial de Clubes, lo que sí nos importa es que tenemos nuevo episodio del Podcast PR, que ya comienza. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRiquiblanca.com.m Presenta el Podcast PR. Con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Teiker y Murdo Quedas. ¡Bienvenido! En el nombre del cielo, os cuido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Hola, ¿qué tal, amigos? En el episodio número 129 del Podcast PR, Gerardo Teiker, más cordial bienvenida a este nuevo programa. Una semana que concluyera la participación de Necaxa en el Apertura 2016 de la Liga MX. Más para que comience Cusura 2017. Bueno, el Podcast PR no se detiene. Hoy será un programa especial porque es un programa de un tanto de resumen. y porque tenemos la casa también. Entonces, me voy a permitir presentar a mis amigos. Primero, desde Aguascalientes, nuestro ranchero favorito. Al menos mi ranchero favorito. Compadre, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí ya empezando a hacer maletas para las vacaciones y eso, pero era conveniente hacer el recuento de lo que fue este año, ¿no? Estaría padre. Y pues bueno, de eso se tratará. Bienvenidos. Acá, no conmigo, pero también en la Ciudad de México, es compadre. Hola, ¿cómo están? Pues yo también haciendo maletas y eso para las vacaciones. Uno lo sé, pero de todas maneras ya las estoy haciendo. Y pues sí, hablar del equipo un poco. O sea, ¿cómo voy a ser el único baboso que no se va a ir de vacaciones? Pues no sé. Pues yo creo que sí, entonces. Este momento está terminando de desenrollar la alfombra roja. A él sí lo respeto, no lo voy a decir como Murdo, aunque también es de mis favoritos. Desde Aguascalientes, nuestro compadre, amigo. Arturo Reyes. Padre, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Tede, que era Alex Murdo y amigos del Podcast PR. Bien, pues contento. Yo haciendo maletas, pero para un fin de semana nomás. No me va a alcanzar para más, entonces no sé si eso cuente como vacación o no. Y listo ya, bueno, para hacer el recuento, ¿no? De los daños, porque el año ha sido fantástico para Necaxa. Bueno, buen día para ti. A ver, digo que soy el único baboso que no se va a ir de vacaciones, y Arturo no se va a ir de vacaciones, pero nada más para que yo sea el único baboso, se va a definir. Por pura solidaridad. Bueno, es que la familia está... No, más de cuates, ¿eh? Nada más. Dijo baboso, pues nada más este güey. Ok, este... No sé bien qué procede, por ejemplo, Murdo. Pues está nada más decir que estamos muy navideños, porque ya empieza esto de las fiestas, las posadas y demás. Y por decisión de don Arturo Reyes, estamos escuchando a Tatiana con... Con la canción de las posadas. ¡Me volando! Porque el invitado elige, ¿verdad? Entonces, pues... Para lo mejor, como pueden decir, yo no la escogí porque la estoy cantando todos los días. Exacto, porque mi repertorio no da para más, así. Navidad con Topollillo o con Tatiana. Estás bien. Y todo sea por las nuevas generaciones, ¿verdad? Porque sí. No, pues vamos a hacer el recuento, el recuento de lo que fue el dos mil dieciséis para Necaxa. Bueno, decía que la participación en la apertura dos mil dieciséis terminó, un poquito más, hasta el clausura dos mil dieciséis. Pasó de buena manera con un triunfo con Atlante y terminó de mejor manera todavía. ¿Qué pasó en el clausura dos mil dieciséis? Es decir, el primer semestre de este año. Los antecedentes, ¿no? Que Necaxa venía de Cristis tal vez en el ascenso, al no quedado siquiera a la liguilla. Y luego llega Poncho Sosa con la misión de, del principio lo dijimos, de sacar al Necaxa. Así empezó el torneo con Atlante. Porque ese partido me acuerdo que la verdad es que Necaxa jugó bastante bien. Fue mejorando hasta la jornada seis. Entonces, como en este torneo ya en primera división, de menos a más, un buen cuadro. Tanto en liga, porque también hay que decirlo, como en la copa, ¿no? Que también hizo un buen torneo. Murió. Sí. Mande. Estoy hablando de calcetines ahorita para meterlos a la maleta. No, pues un equipo que además traía rostros nuevos, ¿no? Estaba llegando Josgar Gutiérrez, la fantabulosa contratación del señor Alejandro Vela, que traía con un cartelazo y que ya tenían rato persiguiéndolo y que finalmente se daba la llegada y demás. Pero, pero, al final de cuentas creo que fue un equipo que se fue formando también poco a poco. Me recuerda un poco a lo que sucedió en este ya en primera división, que le fue agarrando forma y que decíamos, ¿no? La presión era mucha para Alfonso Sosa porque no tenía margen de error y necesitaba hacer un torneo perfecto para poder aspirar a la liguilla y después el ascenso, que no era cosa nada sencilla. También llegó Mario de Luna, ¿no? También para este, si la memoria no me falla, llegó como refuerzo también y vino él a consolidarse, ¿no? Platicábamos por ahí en varias ocasiones que si Sosa hacía el asunto de la mística y permear su filosofía de compromiso con la camiseta, con el equipo iba a hacer cosas importantes porque la verdad es que lo hizo con los leones negros, que no eran un trabuco ni mucho menos, ¿no? Entonces, ahí estábamos claros de que el equipo necesitaba grupo después de haberse partido con aquel de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Es algo mental, pero la verdad es que dejó un vestidor muy dividido, muy lastimado, un equipo que terminó con cinco o seis derrotas consecutivas, si la memoria no me falla, lo cual no es poca cosa, ¿no? O sea, hay mucha división de opiniones, para mí sí es el peor torneo en la historia de Necaxa, porque si estás en segunda y no calificas, pues inmediatamente se entiende que el fracaso es doble, ¿no? Y después de había que resarcir ese daño, se arma bien Necaxa, sobre todo encuentra ídolos, que es algo que luego también, pues sí hace falta, ¿no? O sea, hay un compromiso con la gente, se identifican, y viene el tema de este, la gente adelante, como la Pulga y Rodrigo. Además, la consiguió un extraordinario trabajo, y Sosas me parece que consiguió lo que muchos no habían podido, que era ser un grupo sólido, o sea, Necaxa en Asesos siempre tuvo figuras, pero faltaba de pronto quien las echara a jugar de manera correcta, y sin margen de error, con un perfil muy bajo, muy discreto, y a quien dejaron trabajar también, me queda claro, bueno, pues hace este extraordinario semestre, ¿no? Que es armar este equipo, lo hizo campeón de liga, campeón de ascenso, subcampeón de copa, el negrito en el arroz para Taker, pero bueno, pues la verdad es que a fin de cuentas no hay reproche de nada en ese semestre, ¿no? Perdón, pero sí, y el reproche viene en la Copa MX, o sea, el problema no es que haya perdido la Copa MX, la final de la Copa MX, y como en realidad la entrega, pero bueno, sí, me parece que al margen de copa, siempre decimos que lo que importa es la liga, ¿no? Si no hay manera de reclamar, como ya dije, que era un empezado, en cuanto se asentó, llegó fuerte a la parte importante, ¿no? Que era la liguilla. Recordabas ese partido contra Atlantes, estuvimos allá en Aguascalientes, y los resultados de Negaxa no eran malos, de hecho, la derrota que menciona Alex con el Zacatepec fue la primera derrota en ese torneo, la primera derrota de Milius Alfonso con el equipo. Hoy lo hicimos en el sentido de que Negaxa venía de su peor torneo en el ascenso, ¿no? O sea, como el peor de la historia, pero porque es el único en el que no calificaste. La materia, bueno, la cuestión se veía bastante complicada, ¿no? Porque llegaba Luis Alfonso Sosa, negación de tener resultados ya, ¿no? Porque todos ya estábamos de que ya tiene que ser ahora. El segundo semestre de la temporada, pues sí era trabajar contra corriente. Entonces llega Sosa, AXA robó el clausura 2016 en el ascenso, llega y mencionaba, por ejemplo, a Mario de Luna, si no mal recuerdo, llegó, de hecho, el contraatlante debutó con un gol. Javi Baez. Con un golazo, ¿no? Una bolea sabrosa. Sí, con ganas. Recuerda del gol, así que me aferro a la estadística. Recuerda del gol. Un clausura 2016 redondo para el equipo, ¿no? Lo que mencionabas, Arturo, aquí también lo mencionamos, cuando se da la noticia de que llega Luis Alfonso Sosa, destacamos el hecho de que Cinecac se iba a correr y luchar como luchaban sus leones negros, esto podía llegar a buen puerto. Pocos esperamos que los resultados, o el resultado llegara, ¿no? Por fortuna sí fue. En general podemos hablar de una estadía redonda de Luis Alfonso al frente del equipo. Oye, que tampoco era un equipo así como muy espectacular. Creo que lo que ha distinguido a Alfonso Sosa en este tiempo es que siempre fue más bien así cumplidor, ¿no? A sacar la chamba como de lugar y de repente sí tenía partidos medio complicados o que parecía que... Pues lo que decíamos, ¿no? Que no le tenía miedo a echar el camión atrás y que no era así como tan vistoso como de repente incluso se ha visto ahora en Primera División. Yo creo que sí, bien dentro de los que se consolidaron está el buen Brian Bekeles, que ya me lo andaban dejando ahí olvidado. Dicimos, bueno, de los referentes, ¿no? Y también el mismo Marcos González, ¿no? Esos dos jugadores también fueron importantes en el ascenso y pues a final de cuentas también Primera División. Sí, otro muertito aquí a Chacarle ahí a Miguel, ¿no? También. ¿Qué? Ese en particular. ¿El Bekeles lo tenía frenado o lo tenía...? No, bueno. ...totalmente. Mira. Y Miguel, Jesús. Pero es las condiciones en las que llega Brian al equipo, ¿no? O sea, llega con la temporada ya en marcha, sin haber hecho pretemporada esta extra cancha. Entonces, me parece que ahí no es tanto de Miguel, ¿no? Recuerdo mucho que Brian era un tronco y yo le dije a Alex, darle el beneficio de la duda, no hizo pretemporada. Pues ya con este año con Luis Alfonso Sosa, ya habiendo hecho la pretemporada y todo, me parece que era un Brian muy diferente al que vimos a su llegada al equipo. Sí, ahí lo comento también. Yo siento que con Bekeles también pasó que el parado de Fuentes no le funcionaba, o sea, Fuentes jugaba con una línea de tres y dos carrileros con mucha subida y bajada, y ahí es donde Bekeles quedaba muy desprotegido. No se me olvida aquel partido contra Lobos Guapo en Puebla, donde dos goles, si no traigo mal el dato, entran por su zona, pero en parte porque Bekeles siempre ha sido más bien de vocación ofensiva, y le funciona mucho mejor el esquema bajo el que juega Poncho Sosa, con esa línea de cuatro, y él puede subir como lo hace, consciente y tranquilo de que Isihara le va a ayudar en el recorrido, de que Iturra a lo mejor se va a meter un poquito para que él no quede descobijado, y le funcionó en el ascenso también, ¿no? O sea, en el ascenso Bekeles subía con mucha frecuencia. Yo creo que lo de Bekeles obedecía más a las cuestiones tácticas, vaya, sin cargarle la mano ya ni mucho menos, ¿no? Simplemente por cuestiones de le funciona mejor el esquema de la línea de cuatro que la línea de tres y dos carrileros, entonces yo siento que ahí fue donde Bekeles pudo explotar más, ¿no? Porque dejaba su zona descuidada con mucha facilidad y era donde venían los quitarrisas por su banda, ¿no? Y lo de la espectacularidad de Necaxa, pues sí, revisando la primera victoria por dos goles, llegó hasta la jornada siete cuando se recibió a Correcaminos, ¿no? De ahí más, todas las victorias fueron por un gol, y en partidos incluso de un gol, ¿no? O sea, hablando de uno cero, máximo dos uno, pero la primera victoria por dos llegó hasta la fecha siete, o sea, sí, pues nunca espectacular, pero siempre efectivo. Yo en ese partido del corre, me acuerdo, y uno de Óscar Fernández, que es importante, también tuvo sus momentos en la celebración de ese gol. Sí, claro. Se quitó a ventar un... casi se mata, ya se mató, pero no. ¿No? Cambio, ¿no? Y un zurdazo así, bravísimo, para colgarla del ángulo. Creo que fue en la racha de Prieto, que Prieto no le metía ni el arcoíris. También. No mal recuerdo. Sí, sí. Entra Óscar Fernández, estaba adentro, quizá menos, mete su gol, ¿no? De otros jugadores, ahorita me llamaba la atención. Lo de Brian, pues, no digo que no. Pero otro que también fue muy importante ese torneo fue Jair Barraza, ¿no? Oh, sí. Fue goles y también fue de los jugadores importantes en el clausura para el equipo. Sí, Jair que de repente sí nos dolió, ¿no? Que se fuera, precisamente por eso, porque de repente te resolvía partidos y con goles espectaculares también. O sea, por la banda derecha, me acuerdo de alguno en el Victoria, con una comba impresionante que va hasta segundo poste. Jair que era, pues, el típico jugador de esos con mucho fuelle, mucho recorrido, potencia y que de repente le costaba ya la definición. Quizás es eso lo que ha caracterizado a este jugador original del Atlas y que, al final de cuentas, terminando el torneo, también regresa. Y me estaba acordando, estaba tratando, haciendo esfuerzos por acordarme, antes de Eric Vera, quién era el dueño de la franja izquierda, de la lateral izquierda. Y hasta apenas, me acuerdo, Alan Mendoza, ¿se acuerdan de Alan Mendoza? Es que Alan Mendoza jugó 15 partidos y lo sentaron para el último, creo, ¿no? Para los dos últimos, ¿no? No fueron los dos últimos donde entró. Fue Mendoza, man, y hasta se fue inmediatamente, ¿no? Por pies para afuera, vámonos, el que sigue. Sí, se quedó Eric Vera ya con ese puesto, que después de haber hecho una Copa bastante, bastante importante, se queda con la titularidad y llega a Primera División y luego le pasa lo mismo también, me lo borran. Y lo triste de Vera, Mendoza me parece que había hecho un buen torneo, ¿no? Sí. Con sus actuaciones en Copa, esto parece, o sea, incluso el día del partido, en semifinales contra Cruzul, las personas con las que estaba, en Copa quiero ver a este güey en el primer equipo. Más ofensivo, ¿no? O sea, también le ayudaba mucho que buscaba más el frente, tenía más explosivo y en un equipo tan ordenado, tan poco vistoso, por llamarlo de alguna manera, era, pues, hacer esa diferencia de adueñarte de la banda, porque Mendoza era muy defensivo. Sí. Mucha salida, tenía mucho, mandaba buenos centros, filtraba buenos balones y eso le dio un plus, era un tipo más agresivo, ¿no? Sí, sí, sí. Alex, ¿ya te dormiste? No, estoy yendo aquí los jugadores que ganaron el ascenso. La alineación buena de... Jossgaard nos falta, ¿no? Jossgaard fue... Fue importante. Y sí, Jair Barraza, como bien dices, Diego, bueno, ya se sabía, Michel García era el capitán. Lo interesante es que sí, realmente, muchos de estos nombres se repiten, ¿no? O sea, estaba desde la Copa, creo, o características importantes de un equipo de primera división, ¿no? Salvo ese partido contra... Humillante completamente, pero enseguida se lo... ¿no? A la siguiente semana. En Copa, sí. Y si se fue a Chile un poco enojado, el Victoria. Sí, nos dijo equipo de segunda, yo nunca se lo voy a perdonar a este tipo. ¿A quién? Algo que lo dijera completo, ¿no? A Pizzi, Juan Antonio Pizzi. Ah, sí. Equipo de segunda división, ¿no? No un equipo de segunda como así. Pero esa es la señal inequívoca de que se hacían buenas cosas, ¿no? También Tomás Boy que salió a decir, mi titular es en la liga. Ajá. En su vida va a volver a meter un gol de esos, o sea, pues no es más que este señor Boy, señor Pizzi, aquí está la pomada, ¿no? Para que se la unten, este... Ahí donde... Ahí donde les arde tanto, ¿no? La verdad, o sea... También ahí tu tío entra en ese grupo, ¿eh? De los que... Bueno, no. Tiene que bailar más nada. Hasta las filas del desempleo, mano. No entiendo por qué si es un tipo... Este... Fantástico, pero... Pero... Yo creo que es una cuestión de imagen, más que nada, lo de tu tío. Sí, es más que es el perro que ladra, ¿o qué? No, no, este... De asesoría de imagen personal. Ah, ya, sí. Le falta un buen corte de cabello y esas cosas. La cara de perro chato sí la tiene, ¿eh? Sí, pues de hecho, ahorita... Ahorita no tiene trabajo, ¿eh? Sí está por si ocupan, este... Oye, pero... Carga a los muertitos, es mi Miguel de Jesús. Jesús, primero le dejó a Baliño. Claro. ¿Qué deja tu tío, compadre? Claro, no, no, pobre Miguel, es un redentor, o sea, hay una visión equivocada ahí con él. Y lo peor es que dicen, él fracasó, pero pues es que cómo le dejaron a Lobos, por ejemplo. Sí, claro, claro, porque Baliño nunca fue un tipo capaz, ni competitivo. Oye, de los jugadores que se fueron, decíamos que se fue Alan Mendoza. Jesús Gallardo, que había sido importante en el título del Apertorio 2014, en la clausura 2015. 15, ¿no? Había sido del equipo por encima de Güero Salcedo, por ejemplo. Y también se va un jugador con mucha historia en el equipo, Luis Alberto Padilla. ¿Qué estaba yo buscando? ¿El ascenso? Sí, pues de pronto, híjole, es que sí se vuelve un asunto bien complicado, ¿no? A mí me parece, lo que decía Alex ahorita, ese titular que cerró la primera división, pues seis de los once son gente de ascenso, ¿no? O sea, gente a la que no le tembló el cambio de categoría, a la que no le pesó, a la que sí dio el estirón. Y sí, de pronto, lo que pasa es que yo creo que se vuelve un asunto donde hay que dejar un poquito la visera a un lado y quitarle la vis romántica. Ya llegaremos a eso, con Prieto coincidimos que le faltaron minutos, pero sí me parece que muy honesto con algunos jugadores de buenos minutos, pero la verdad es que no. Eso por un lado y por el otro, la salida de Barraza, por ejemplo, que Atlas es el que lo pide, ¿no? O sea, Necaxa sí lo pretendió, sí lo tenía en planes, sí lo estaba considerando, pero fue Atlas el que dijo, no, Chato, por lo que no tengo son delanteros, y lo piden de regreso, porque hay que recordar que Barraza estaba presto. En ese sentido, el fútbol es injusto, ¿no? O sea, sí, hacerle un lado a la visera y fría, quién sí, quién no. A veces el fútbol sí peca de injusto en eso, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, me voy a ir hasta el anterior ascenso, en dos mil diez. Entonces, me parece que hacían más, se había ganado una oportunidad en primera, ¿no? Vaya, se había ganado al menos el beneficio de la duda. Y en aquel entonces, la directiva, la brillante directiva dirigida por Don Wichis Ogarrio, no dólares es mucho para un jugador de ascenso, porque a varios, en realidad, a varios les ponen la etiqueta de tú eres jugador de ascenso y no les dan la oportunidad en primera, ¿no? Dos y medio era mucho para un jugador de ascenso como más, metido veintitrés goles en un año, metieron cuatro para atraer a Nicolás Pavlovich, que metió dos goles del chanfle, traer a Darío Gandín, de los dos tipos estos metieron seis goles, de veintitrés, por el ascenso. En ese sentido, hay mucha injusticia también. Para Tabaré Viudés, ¿no? Que todavía debe siete partidos después de aquella expulsión ahí contra Pumas, creo. O sea, sí, sí, pues. Expulsión y su acto de civismo y educación, ¿no? Campeón, ¿no? O sea, a él sí se la sabe. Sí, no sé por qué le dieron siete partidos, así tan fino, ¿no? Se le hubieran dado ya veinticinco para que sí se le quiten las ganas al hijo. Sí. Sí, sí. Pero en este caso, bueno, yo creo que ya también podemos ir mudando a lo que fue el título, para hablar ya de primera emisión, digo, por cuestión de ese tiempo. Pero, este... Pero, pero... No, con eso del tiempo, o sea, sí les pasa, ¿verdad? Es lo más común. Ya me di cuenta cómo está la cosa. Sí, aquí el señor... Pues es que ya llevamos veinticinco minutos, entonces, aguanten. No estamos cotoreando, padre. O sea, sí, pero ya vamos hablando de lo que fue ya la liguilla y el ascenso. Alex, sigue algo. Es que ya, si están hablando de Tabarevides, digo, también se nos cae el rey, hermano. Es culpa tuya que te regresaste al anterior ascenso. Ajá. Bueno, liguilla, ¿cómo lo vieron? Estuvo, estuvo... Estuvo sufrida de repente, ¿no? Con Correcaminos abrimos. Con el Correcaminos. Que, que decía... Es que tu veneno contra... Pidiendo la hora. O sea, pues ahí es donde, es donde nos molestaba que... Que teniendo un equipo... Balado, además. Y además en casa, se dedicara a echarlo para atrás, ¿no? Y esperar pudiera suceder. Correcaminos metió un gol y complicó el asunto. Todo lo hizo Atlante en menor medida. Pero... Lo que se le decía, ¿no? O se le podría... Aunque tú y también Arturo lo defendió en su momento de ese parado táctico. Porque a final de cuentas le servía, ¿no? O sea, a final de cuentas seguía avanzando. Y pues llegó hasta final de cuentas. Pero sí, de la liguilla es lo único que yo achacaría. Y ya que se echaba demasiado para atrás cuando no tenía por qué. Porque, o sea, se echaba para atrás. Y luego cuando lo exigían, todo se arreglaba el asunto y ya. Sí, se sufrió. Se sufrió de más. De más, ajá. Esa serie de Correcaminos fue el perfecto ejemplo. Vas y les ganas de visita. Y luego llegas a casa. Vas ganando, si no me acuerdo. Y entonces estás... Estás a ganar de que te echen. O sea, el Correcaminos llegó a estar a un gol de echar a Necaxa. Esta semana va, se le gana a Atlante de visita. Le pasa lo que dice Alex. El Atlante te aprieta. Necaxa le pisa tantito. Y se acabó. Y es donde Necaxa sufrió. Y de manera innecesaria, me parece. Contra Mineros, pues igual se resuelve de visita. Un poco aguantando el 0 en la vuelta, pero pues, valió, ¿no? Al final de cuentas, dicen que el resultado es el que manda, ¿no? Esta fue sin duda el mejor equipo de la liguilla. Pero sí me parece que sufrió de más. Con Correcaminos iba ganando a Necaxa primero. Con gol de Prieto. A tal corre, ¿no? 64 ya hasta el segundo tiempo, que fue donde nos empezamos a morder las uñas, ¿no? Ahí sí. Fue que si el corre metía a otro, por el gol de visita avanzaba el corre, ¿no? No, y ibas por dos, además, no solamente, ¿no? Ah, bueno, no, habías quedado 1-0 la ida, ¿cierto? Cierto, cierto. Gol de chamos. Sí, de hecho yo me acuerdo, bueno, yo la verdad de la liguilla, ese fue el partido que más sufrí. A mí se me hace que ese fue el más complicado. Y yo recuerdo a nosotros en una decisión que todavía no termino por entender, nos ponen al, de donde narramos, nos ponen al pie a la afición de visitante, a la porra visitante. La tenemos ahí a los pies desde el palco donde narramos en radio y la gente se corre camino, es muy frustrada, ¿no? Nos decía, no, les da pena pasar así, sí, qué vergüenza. La verdad es que sí, uno decía, híjole, muy poco con qué defendernos en esta llave. Ya la de Atlante, pues sí se atora un poquito, pero mucho menos, ¿no? Yo creo que la brava, la verdaderamente, la que vino a sacudir fue esa de correr caminos, porque las demás terminan siendo así a toro pasado, pues un día de campo, ¿no? O sea, hablando de a Atlante le ganas bien, a Mineros ni se diga, y a Juárez pues le ganas hasta 3-0, ¿no? O sea, pareciera que la lección se aprendió después de ese correcto camino, ¿no? Pero la Atlante tampoco fue tan sencilla, compadre. No, 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 pero vaya, te estabas metiendo en problemas en la vuelta en casa. Sí, hablando del marcador con el que te vas, ¿no? O sea, se pone adelante la Atlante, arrancando el segundo tiempo además, literalmente, ¿no? Al 57, Prieto, Barraza al 62, Eizihá al 68 y tantán, ¿no? Como decía Alex, apretamos un ratito, 10 minutos y a cobrar, ¿no? Sí, sí, que tenía ese punch, ¿no? El equipo y que también Rodrigo Prieto ya también estaba más enrachado, más cercano al gol, porque sí, lo que decía, había empezado el torneo muy mal. Y a final de cuentas, llegan a una final con mineros, que, bueno, ahí, recuerda, tú pude ir. Y ya, fue pura fiesta, o sea, eso, creo que ya no se vio rival a partir de ahí. O sea, se vio hasta aparentemente sencillo. Eran más, yo creo, los fantasmas, ¿no? Psicológicos de lo que habíamos vivido el año anterior. El mayor problema de Necaxa, porque además iba a cerrar en casa, creo, con mineros, ¿no? Y ya después, en Juárez, pues, coronarse de visita. El fantasma era por eso, precisamente, porque estaba, después de ganar la ida, estaba ante el de ganar por primera vez, levantar la copa en el estadio de victoria, que en verdad muchos creíamos ya que estaba maldito. Vuelta en casa, pero todos lo celebramos igual, como si se hubiera ganado, ¿no? Sí, quedó en la asignatura pendiente del gol, que afortunadamente se cobraron para la final de ascenso, ¿no? Pero sí, sí, quedó ahí el gritito de gol ahogado contra mineros, ¿no? O sea, sin duda, claro, pues, no importa el empate, nos da el título. Pero sí, la gente se quedó con ganas y afortunadamente Barraza y el desvío. E Iván Vázquez dijo, no, ¿para qué atajo este balón? Y por poco se quedan con ganas también en Inés y de Juárez, ¿no? Claro, o sea, tuvo a nada, el gol cae, híjole, no me acuerdo ahorita exactamente, pero... Y a tu tío le sale la jugada, compadre. Sí, y estaba muy indignado, además. 78. Acabándose el juego y además estaba muy enojado y ratoneros, méndigos, y allá les vamos a ganar, y bueno, un ardor este terrible, que fue bien, que fue bien. Otro, la pomada, les digo que es la pomada de la campana, mano. Bueno, no hemos dicho nada de parte de vuelta, pero ahora que decías los ardidos, este reportero que después de que se consume la censo en Juárez, que qué se siente ganar jugando así ratonero, ¿no? Y la respuesta de Luis Alfonso es para enmarcarla, la verdad. Saca la lengua, ¿no? Dice, ándele, qué bueno. Nada más es que le dice... Muchas gracias. Duele, ¿no? Duele perder, ¿no? Cuando nos hacen ese tipo de cosas, ¿da que duele? Sí, nada más es lo único, y ya lo expresamos así en su momento, pero... Y perdón la palabra, ¿saben que yo no digo una sola grosería en este programa? No. Pero lo único que le faltó a Luis Alfonso fue decir... Exactamente. Lo único que le faltó decir... Y así se lograba entonces, ¿no? El ansiado regreso, el festejo a Canaguas Calientes, la gente vuelta loca en Twitter... Bueno, de ese partido, pues habría que destacar... No, de ese partido de vuelta, de la final del ascenso... El sufrimiento en el sentido... Estábamos viendo acá la distancia en el DF... Ajá. El que te anota Juárez, porque todos nos caíamos de la silla... Anulado, ¡ah! Sí. Y los pantalones del árbitro, porque los dos goles están bien anulados... Los pantalones del árbitro, ya les anulé uno, y el otro pues también lo voy a anular. Pasar de eso, y la tensión que consigo... El gol del Pipe Gallegos, empezando al segundo tiempo, al minuto diez del segundo, algo así... Respirar... Y una vez más, el Pipe apareció en un momento clave, ¿no? Sí. Final de ochenta y ocho, el perrito Sánchez... El de la fiesta, el... El de Gallegos, no tiene más de doce goles, ¿no? Con Necaxa... Encontrar el dato exacto... Yo hace poco metió el diez... Pero sí, pues es un tipo importante, ¿no? Si es... Felipe no sabe hacer goles que no tengan trascendencia... Ese no mete gol en un cinco cero, pues para quién... Ahí no se ocupa, se ocupa en esos juegos, ¿no? Oye, un zurdazo violento ahí... Sí, y aunque ese es otro torneo... Me parece que esta vez también hubo un jugador que se hizo... Metió goles claves, ¿no? Este torneo, en la partida de los mil dieciséis... Que eso va a ser cosa de otro programa... Claudio Durreño también... Metió dos tristes goles en el torneo... Pero también fueron claves en su momento, ¿no? Fueron goles de victorias, tal cual... Pero bueno, eso va a ser... Me imagino, ¿no, Murgos? Este... Pues yo creo que sí, porque... Acomodamos de tiempo, sí... Este... Sí, entonces... También... No, perdón, yo nada más quería agregar... También pudimos conocer la sonrisa de Sosa, ¿no? Sosa no sonríe nunca, 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 nunca... Sí, nunca... Y sí nos decía en los entrenamientos... Él nos decía hasta no ascender... Hasta que el equipo no... Por más que la gente le decíamos... Oiga, profe, mire, ve el equipo... No hemos ganado nada, nada de sonrisas... Nada de nada... Y hasta que no ascendió el equipo... Ahí lo pudimos ver... Que sí le sirven los músculos faciales... Lo cual es una tranquilidad, la verdad, ¿no? Sí, sí, sí... Bueno, te tengo otro dato... En efecto, son doce goles del Pipe Gallegos... Ahí está... En ciento seis partidos oficiales con el equipo... Sí, fabuloso, ¿no? Ya más de cien partidos... Un nuevo símbolo, ¿no? O sea... Damos su lugar a los que se han hecho símbolos... En el ascenso, hablando del ojero... Que es el tercer goleador, ¿no? Tequer, el mejor tercer goleador en la historia del club... Detrás de... Detrás de Ivo Basay... De Ricardo Peláez... Y de Ivo Basay... Que no es poca cosa... Y también Gallegos y sus más de cien partidos... Que tampoco es poca cosa... Lo que pasa es que... Como son figuras que vienen de ascenso... Ajá... Y de pronto como que ya nos acostumbramos tanto a ellos... Que no le damos la justa dimensión... Pero es muy meritorio... Y hay gente que... Que demerita... Por ser el que hay... Jugó en el ascenso... Llegó en el ascenso... O lo del ojero, ¿no? Que dicen que... Sus goles no valen porque fueron en el ascenso... Me parece a mí... Lo personal me parece un absurdo... Sí, totalmente... Y dentro de ese grupo... Yo también sumo a esa lista a Mitchell García, ¿no? Que fue capitán en ascenso... Y que... Pero que ya desde antes le había tocado vivir muchas cosas... Digo, también en ese rubro también está Jesús Isijara... Digo, igual quizás no tan constante como nosotros dos... Pero que a final de cuentas ha sido un sobreviviente... Que tú... Yo te lo escuché decir, vaya vez... El crack de Isijara, pues más bien era su representante, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí aguantando, aguantando? Y ahorita apenas como que está cosechando los frutos de todos esos años... De estar picando piedra y con la paciencia de sus técnicos... De una filosofía... Y lo decía Taker... Perdón... Taker decía eso, ¿no? El rollo de... Y eso permeó en el equipo... Son escultores, o sea... Le van pegando por aquí... Le van pegando por acá... Hasta que empieza a tomar forma... Y detona, ¿no? Como en lo que ha detonado hasta ahorita... Y lo de Mitchell... También Mitchell ya tiene... Gusto, ¿no? Tiene ya también su historia con el equipo... Sí... De hecho, tiene más de 100... Ahorita les doy el dato exacto... Sí, pero ya debe haber pasado fácil... O sea... ¿Por qué fue 150 partidos? Eso, eh... Exactamente... Y eso es que... Así como con lente oscuro... Pero... Ya merecería también... Sí, 60... 160... ¿Cuál es? Desde luego... 160 partidos... Pues no son poca cosa... Sin duda... De la columna vertebral del equipo, ¿no? Sí, parte de ella... Desde los que mencionaban hace rato... Da el salto del ascenso a primera... Tierra que... Jugó el primer partido, si no mal recuerdo... Y después fue banca, 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 banca... Por ahí un par de... De lesiones en diferentes momentos de la temporada... De este... Javi Baez... Le abren la puerta... Termina jugando los últimos 10 partidos del torneo, ¿no? Ya sea... Como titular o como relevo... O a jugar... Y cerró... Clave, ¿no? En el que se nos termina la partida de 2016... Sale... Sale... Y ahí es donde se genera el hueco por el que nos ganan, ¿no? Pero... Otra vez me estoy adelantando... Perdón... No lo vuelvo a hacer... Este... Bueno, entonces... ¿Qué? ¿Conclusiones de... De esa primera mitad? Un torneo... Pues redondo... Que tenía que conseguir... Este... En Copa, pues... Las cosas... Derrotó a... Primera... Salvo Mineros... Que también... Este... Todo lo demás... Se enfrentó a equipos de Primera División en ese entonces... Muy bueno el paso, ¿no? Y bueno... En los números mismos lo avalan... Nunca bajó de cuarto lugar... General en la tabla... Algo muy redondo... Para Nicaxa este... Este primer semestre... El segundo sería igual, ¿no? En cuanto a lo de la Copa... Recuerda, me antes... O sea, fue... Final... Fue Veracruz... Antes fue Cruz Azul... Y Juana... Y Juana... Y Tijuana... Y León en fase de grupos... Junto con Mineros... O sea, sí, sí... Salvo Mineros puros de Primera División... Oye, y el Tijuana también... Es de sus momentos para enmarcar, ¿no? ¿Cómo no? En Copa me parece que si tenemos que destacar dos momentos... Es la semifinal en el azul... Por todo lo que envolvió, ¿no? O sea, que hubo gran cantidad de encaxistas... Y el partido redondo que dio el equipo esa noche... Antes de eso... Una semana antes... Un par de semanas antes... Los cuartos de final contra Xolos, ¿no? En el que Isihara metió un autogolazo increíble... Sí... La Pulga Gómez al minuto noventa y tres... Isihara se saque la espina y se ponga la camiseta de héroe... Con el empate... Y ya después... De penales... Con otra gran actuación del Chivo Gallardo... Mencionabas el de Cruz Azul... Otro que... Pues no... No se ganó lugar en la historia sin duda... Pero también tuvo sus instantes... Chaurán, ¿no? Que metió el gol contra Cruz Azul... Justamente el tres dos... Bueno... Sí, bueno... A Joe o Alex... Yo quién sabe, la verdad... Yo sí ahí no me voy a proclamar como... Posible héroe, pero... Pregúntale a Riaño... Vente, pregúntale a Riaño... O a Riolfo... O sea... En general... Son luchadores, ¿no? Me parece que... Que muchos... No... Vaya, el equipo... Ninguno de los jugadores... Me parece, me atrevería decir... Se achicó ante lo que implicaba un estadio azul lleno... Y un rival de la categoría de Cruz Azul, ¿no? Me parece que... Equipo en ningún momento se achicó... Fue... Fue sorpresivo... Y fue quizás el momento en el que... La gente... O sea... El fútbol mexicano... Volteó a ver a Necaxa nuevamente, ¿no? Se acordó que existía... Creo que... Ese partido ayudó mucho para lo que ahora... Eh... Pues la percepción que tiene Necaxa, ¿no? Recuerdo yo, cuando iba a rumbo al estadio azul... Este... Yo decía... Pues les rascamos el empate... Y que el Chivo se los echen los penales, ¿no? Porque va a jugar el güero Salcedo... Y dije... Bueno, está el Chivo en la banca... Yo sí guardaba el cambio para meterlo... Y no, veo que estaba Joscard en la banca... Tras de la banca del equipo precisamente... Sufrir de Joscard... Y de apoyar al equipo... En general, toda la banca... También... Te quedas... Era una muestra más de... Lo que supo hacer... Luis Alfonso Sosa... Y que... Se ha mantenido así... Pese a que algunos juegan, algunos no... Creo que... Del... Luis Alfonso Sosa... Más allá de lo... Que es un tipo que sabe armar grupos, ¿no? Él puso todas las reglas... Y siempre las respetó... O sea, no... No hubo concesiones... De pronto... Eso que decías de Gallardo... Y el güero es el ejemplo ideal... O sea, todo el mundo pensaba que Gallardo... Después de la gran actuación... Tular... Y yo recuerdo que lo vi entrenar ese día en Casa Club... Cuando el equipo ya estaba... En la capital... O sea... De pronto... El... Estas son las reglas... Y esto es lo que vamos a seguir... O sea, no... De esto no se sale nadie... Y no hay concesiones... De ningún tipo... Por lo menos no en ese primer semestre... ¿No? Alternó... Y le respetó en todo momento... Los que estaban jugando Copa... Y... Y eso es el mérito, ¿no? Tal cual también del grupo... Como dices... Sí... Incluso... No me dejarán mentir... Murdoch y Alex... El día de la final contra Mineros... En Aguascalientes... O en Casa Club... Platicamos un rato con él... Que él no iba a ir a la banca ese día... ¿No? O sea, el titular en liga era Josga... En la banca también... El chivo... Perdón... El güero y... Ah, bueno, sí... El chivo y el güero... Perdón... Nos decía... Que él no le tocaba, ¿no? Y yo de broma le dije... No, no... Déjame hablar con el profe... Y el chivo nos dice... Es... Dice... Primero Dios... A mí me toca... Al final... Así de... Quizá lo que dices tú... Arturo... O sea, él... Sosa puso las reglas... Y él mismo las respetó también... Pues sí... Así fue como... Ese conjunto... ¿No? Creo que ha sido lo que... Lo que le ha dado fuerza a Necaxa... Y que tenía tiempo que no veíamos... Digo, ya sin... Sin aventar muertos y pedradas... Y sacar esqueletos del closet... Esa fuerza se vio... Y se transmitió también... Quiero tocar el tema... De adentro de la cancha hacia afuera... Porque la gente también se empezó a meter... Y... Y... Y ya vimos un apoyo distinto... Creo yo... Digo... Después del... Del... Socavón... De la... Bofetada que fue la final de Ascenso contra Dorados... Donde la gente había hecho el entradón... Y estaba el ambiente y eso... El... El desencanto de la siguiente temporada... Este... Era complicado también... Eso de... De hacer el click con la afición... Y bueno... Jugadores como La Pulga... Que... Que... Que lo coreaban todo... ¿No? Eh... Se ganó el apoyo... Y... Y después... Cómo se... Se gana esa final... Contra Mineros... Creo que también fue importante... La conexión con... Con la... Con el público y la gente de Aguascalientes... Sí, totalmente... ¿No? Ahí este... Ahí se conectó también la gente... Es... Es lo que les decía de los ídolos... La gente necesita ídolos... Figuras en las cuales recargarse... Y... Y la Pulga... Lo hizo muy bien en ese sentido... Eh... Hace los rayos... Y... Y... Y me parece que es algo que se revalida... Con lo que hablaremos... En... En la Primera División... Pero... Siempre ha sido una afición de calidad... La que separa... Al estadio... ¿No? O sea... A pesar de que... En torneo regular... Nunca se rebasaron... Los siete mil... Ocho mil aficionados... Bueno... Hubo mejores entradas en Copa... Por obvias razones... Por el tema de... De los equipos de Primera División... Pero... Eso no hacía que el estadio no pesara... ¿No? O sea... De pronto... Sí era una afición que se hacía sentir... Que cobijaba bien al equipo... Yo... Bueno... No sé si Murdo que recuerde... Yo no recuerdo... Alguna bucheo así importante al equipo este año... En ningún partido... O sea... En todos los juegos... Con todo el que hubo juegos... Que se fueron cero cero al primer tiempo... O que no fueron tan espectaculares... La gente siempre... Estuvo muy bien conectada... Y sabes que también... Digo ya... Se viene a revalidar este año... Pero el tema de la venta del equipo... De la identidad... Mucha gente todavía... Sospecha o dice... Que si nos presta nombres... Y que esto y que el otro... Bueno... Mientras no le conste a nadie... Pues la realidad es que Necax es de otros dueños... Y es en este semestre... En este primer semestre... Donde se viene a confirmar eso... Porque bajo la mano de Televisa... El equipo nunca... Nunca caminó... Esa es la realidad... O sea... Nunca consiguió el objetivo... Pues nunca caminaste entonces... Y ya de pronto... El que llega a una nueva directiva... Llega y es campeona... Perder la final de ascenso... Pero vuelves a ser un equipo competitivo... Cuando llegas... O sea... Le empiezas a creer a la directiva... Y eso se refleja también... En la comunión en la cancha... La cosa no es que... El equipo no caminaba porque era de Televisa... ¿No? Sino porque... Televisa nunca le... Nunca le prestó... Gran importancia al equipo... ¿No? O sea... La gente que ponía... Al equipo era así como... Pues vas tú... Y órale ahí manejalo... ¿No? Ahí te encanta... Porque todos estaban... No metidos de lleno... Con su trabajo en Necaxa... ¿No? Como que todos estaban también en otras cosas... Regresándome... Otra vez... Ogarrio... Pues... Ogarrio... Félix Aguirre... Pasan de Necaxa... A... En otros puestos en Televisa... Otra vez... ¿No? John De Luisa... Igual... Era el director de... El director de deportes... O de fútbol de Televisa... Y que ejemplos así... Como que no estaban... En su trabajo en Necaxa... Y quizá eso era parte de los... Pegaban... ¿No? Sí, tan es así que Félix Aguirre... Se va de director del Estadio Azteca... Y Ogarrio se va a TDN... O sea... Puestos... Cados del tema de la administración de... De un equipo de fútbol... ¿No? O sea... Cualquier esperaría... Bueno... Pues es gente de fútbol... Que siempre va a estar ahí metida de una forma o de otra... Y no... Te vas a cosas administrativas... Porque a fin de cuentas... La perspectiva siempre fue empresarial y no deportiva... ¿No? Tal cual... Ahí teníamos... Contacto con el productor de Zona Necaxa... Y cuando llega Ogarrio a TDN... Coincidentemente... Dejaron de mandarnos los programas... Para que los subiéramos... Bueno... Pero bueno... Eso ya fue ya hace rato... Mucha coincidencia desde mi punto de vista... Sí... Y bueno... Yo decía... No por lo que luego me achacan... De que... Ando queriendo vender a la gente de Aguascalientes... Sino... Es porque a fin de cuentas... Es donde... Donde... Necesita el apoyo... Principalmente... ¿No? O sea... Que la casa se convirtiera en... En lo que se ha convertido... Un... Un... Muro infranqueable... Y... Y una zona de seguridad... Donde Necaxa pueda apoyarse... Para saber que... Es... Tiene que conseguir las victorias... Este... Cada que se presenta... ¿No? También... Digo... Hay que mencionarlo... El... El... Lo que decías... ¿No? La entrada en el Estadio Azul... Y que en general... La gente ha estado acompañando a Necaxa... También... Fuera... ¿No? Donde se pare... No solo en la Ciudad de México... Sino... La final en Juárez... O sea... Me acuerdo del festejo... ¿No? Que hubo en ese... En ese rinconcito... Los que hicimos el viaje antes a mineros... Y cosas así... Nunca... Lo que puse en algún tweet... Necaxa nunca estuvo solo... En todo este camino... Este... En la cancha donde se presentara... Correcto... Sí... Pues muy bien... ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo de dormir? Ah no... Sí... Alex... ¿Algo que decir? ¿O por qué te dicen que estás de relleno? Ya... Ya... Dijeron... Todos ustedes... Además ya... Además ya íbamos a hablar de la primera división... Según yo... Desde hace 10 minutos... Sí... Oye... Creo que... Largo... Y antes de que Mordoqueras empiece a presionarnos... Como es su... Su... Hombre... Y de ver... Antes de decir... Vamos... A... A la degustada sección de los... Si reventadas, ¿no? Ya esas no son todas para mí... Pero bueno... Vamos a ver por tu... El Podcast PR... También te da voz... Escríbenos tus comentarios... En pasión rojiblanca.com.mx En Facebook y Twitter... En diagonal pasión rojiblanca O manda tus audios y comentarios... En un correo... A podcastpr... Arroba gmail.com Ahora sí... Como dije... Mentadas, reventadas... Y demás señores... Bueno... Vamos a... A... A leer... Los comentarios que hay en el... En el post... Del episodio anterior... En el sitio de... Pasión rojiblanca.com.mx Eh... Decía Sergio Saltillo... Primeros transferibles... Rodrigo Prieto... Pulga Gómez... Alejandro Vela... Eric Vera... Bueno... Eso creo que... Lo comentaremos en el... En el siguiente... En la siguiente emisión... Pero sí... Ya están anunciados... Estos como transferibles... Eh... Valdo Flores decía... Saludos a todos... Y deseándoles felices fiestas... Adelantadas... Muy pero muy orgulloso de mis rayos... Dolió perder con el América... Pero este... Es un equipo que no se había armado... Para ser campeón... Sino para la permanencia... Creo que todos podemos ver... Que con unos cuantos refuerzos... En ciertas áreas... Este Necaxa... Hoy nos hace soñar... Puede ser una realidad... Hay que seguir apoyando... Ya dejen la profesosa... Se puede ser... Que puede ser histórico... Vienen cosas buenas... Un magnífico 2016... Que ha recordado... A todos... Que somos un gran equipo... Fuerza Rayos... Y él mismo decía... Mi comentario al momento... Que entró el güero Díaz... Bueno... Fue... Una bonita temporada... Jajajaja... Lo de eso... Me imagino que se refiere... A aquellos que... Son vanas... Lo querían echar... Del equipo... Sí... Y que... Y yo diría... Puede ser histórico... Yo creo que ya es histórico... Alfonso Sosa... En el Caxa... Anónimo dice... Por lo que veo... Cuando Taker está... Ni quien pele... El... PD... El podcast... Un anónimo... Pero bueno... Pero que predique con el ejemplo... ¿No? Ya vino a escuchar... Y... Bueno... Esos son los comentarios... Que elegimos para... Saludos al anónimo... Por favor... De mi parte... Y a su progenie... Bueno... Este... Jajajaja... Bueno... Dejamos... Los... Los... Otros comentarios... ¿No? Para... Para la siguiente emisión... ¿Les parece? Sí... Porque... Es aquí el que manda... Tú eres el patrón... Y es que ya el tiempo nos come... Y qué pena con la visita... ¿Verdad? Y si lo vuelves a invitar... Para su programa... ¿Qué onda? Yo creo que sí... Don Arturo... Se extiende la invitación... Para la siguiente emisión... Listo... Ya... Yo he puesto... Para la que sigue también... Así no tengo que venir... No tengo que levantar... Un temprano... Exactamente... Jajajaja... No... Es que luego llega uno ahí... Con el tráfico... Llega uno tarde... O temprano... Y pues... Sí... El tráfico... Entonces... Tráfico... Sí... Nunca dije de... De qué... ¿No? Nunca dije de vehicular... Jajajaja... Jajajaja... Ok... Este... Nos vamos yendo entonces... Sí... Despedimos esta emisión... Este... Nada más... Si queremos... Si quieren decimos las redes rápido... Para que también... Don Arturo diga su Twitter... Primero el invitado... Don Arturo... En Twitter... Don Arturo... Guión bajo... Reyes... Guión bajo... Ahí... Estamos a las órdenes... Para recibir todas las mentadas que gusten... Bueno... Yo entonces... A Gerardo Taker... Que es Gerardo Taker... Todo junto... Ya lo saben... Don Alex... Como... Arroba Alex de Rayos... En Twitter... Y en Facebook... Como... Lex Fenix... A su servilleta lo encuentran... En... Arroba Murdoqueras... En Twitter... En Instagram... Y en... Facebook... Si le dan like... A Murdoqueras Cartoons... Se los agradeceré... Este... Ok... Murdoqueras... Rolas... Que escogiste... Que... 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 Que oímos... Este... Ah... Pues creamos que entramos con... Que... Con... Con... Tatiana... Y... Y esto de las canciones... Las posadas... Ahí le ven... Nomás para... Para empezar en... En... En ambiente... Este... Y con que nos vamos a ir... Decíamos con... Con... Con que... Mecano... ¿Eh? ¿Cómo se llama la canción? Un año más... Un año más... Sí... Bueno... La escuchamos... Y... Bueno... Te voy a agradecer... Públicamente... Mordo... Ajá... Va... Guarrada... Que pusiste... En principio... Te agradezco... Que no hayas puesto algo... De la morenita... O algo así... Este... Pero bueno... Ok... Es del cielo... Eh... Sí... No... Cállate... No... Bueno... No... No... Es salir que la pones... El próximo programa... No... 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 Este... Este es un podcast... Laico y... Y para todos... Y gratuito... Es como la educación en México... Laico y gratuito... Aquí estamos... Y obligando a la banda... También... Jajajaja... Muy bien... Entonces... Vámonos yendo... Esto fue el episodio número... Ciento veintinueve... Del podcast PR... Que es Murdoqueras... Arturo Reyes... Y un servidor... Javier Taker... Volver... Sí... Vamos a volver... Yo soy en realidad... El que amenace con volver... Pero el estómago... Vámonos... No... Eso no... Vámonos... Despídense señores... Bye... Bye... Gracias... Clic al anuncio por favor... Vámonos... En la puerta del sol... Como el año que fue... Otra vez el champán... Y las uvas y el al... Quitan... Y alfombra están... Los petardos que borran sonidos de ayer... Y acaloran el ánimo para aceptar... Que ya... Pasó... Pasó... Uno más... Y en el reloj de antaño como de año en año... Cinco minutos más para la cuenta atrás... Hacemos el balance de lo bueno y malo... Cinco minutos antes de la cuenta atrás... Marineros... Marineros, soldados, solteros, casa... Los amantes, andantes... Si alguno creó... Procur... Cada vez... Cada vez... Vistao... Entre gritos y pitos... Los españolitos... Enormes bajitos... Hacemos por una vez... Algo a... Una vez... Y en el reloj de antaño como de año en año... Cinco minutos más para la cuenta atrás... Hacemos el balance de lo bueno y malo... Cinco minutos antes de la cuenta atrás... Que para las uvas hay algunos huevos... A los que ya nos van a echar un bosque menos... Y a ver si espalizamos los que estamos vivos... Y en el año que pierdo el norte... Uno, dos, tres y cuatro... Y empiezo otra vez... Que la quinta es la una y la sexta es la dos... Y así... El cien... El estrés... Y decimos adiós... Y pedimos adiós... Que en el año que viene... A ver si entre yo y yo... Pueden... Ser dos... Una puerta del sol... Como el año que fue... Otra vez el champán... Y las uvas... Y las uvas... Y el alf... Y dan... Y alfón... Restan... Fiel... Otra vez... ¡Cazable! Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, G Plus y YouTube como Pasión Rojiblanca, así como apoyarnos en Patreon o dando clic a los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí en Pasión Rojiblanca.